Muy bien amigos, vamos a cambiar de tema. El techo para la deducción de gastos personales del impuesto a la renta quedó en 10 mil dólares, según el informe para primer debate del proyecto de reforma tributaria, aprobado el fin de semana. Cristian Hidalgo está en la Asamblea Nacional y nos cuenta qué otros cambios fueron incorporados. Cristian, te escuchamos. ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes. Este martes del Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe para primer debate. de la reforma tributaria que fue aprobado el día sábado y que incorpora algunos cambios. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la base para la contribución que ya no será de 2 mil dólares, sino de 2 mil 500. Existe también una modificación, en cambio, en el techo para la deducción de gastos personales. ¿Cuál es? Escuchemos a continuación. Ha aumentado a 10 mil. Recordemos que estaba actualmente en 14 mil. Pero el 50% de los contribuyentes solo deducía hasta 5 mil. Y por eso fue la primera propuesta por parte del Ministerio de Finanzas a través de esta ley. Sin embargo, en la revisión correspondiente, se ha logrado realmente ajustar en ese sentido y que suba a 10 mil. Las bancadas legislativas ya analizan el contenido de ese informe y definen qué posturas adoptarán. En Pachacútic dicen que algunos temas sí serán respaldados por esa organización política. Y entonces, si bien hay algunos temas que nosotros vamos a respaldar que tienen que ver con conseguir un aporte de quienes tienen un patrimonio de un millón de dólares. La sesión está convocada para este martes a las 9 de la mañana. Posterior a eso, tendremos ya las recomendaciones que se entregarán en esta sesión y que serán parte de un análisis para la elaboración del informe final. Hasta el 27 de noviembre se tiene previsto que eso suceda. Desde el informe que tenemos desde la Asamblea Nacional, obviamente en la noche vamos a ampliar todos los detalles. Que tengan una excelente tarde. Gracias por ver el video.